¿Qué es en Tom Sin Penetración? Tu cara... Este es que está bueno, pero está súper difícil Lo voy a intentar de todas maneras Este güey ya se... ya entendió el concepto de las que dices que digo Y se sacó una buena Y se salsa de frijoles ¿Puedes creerlo? Una buena por todas las malas que sacaste Porque sacaste unas mamadas Pau está súper emocionada Salsa de frijoles ¿Quieres chicharán? No, porque yo... ¿Veas mujeres quieren chicha? Yo creo que se me meto en cuenta que son las chichas Sí ¿Por qué es un...? Jajaja 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 Abuelo maldito Abuelo maldito Que encanta esa canción Malache Además sé que es la dama de negro Pero eso no se hace rin, se llama viruta Malache Malche 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 Gracias por ver el video.